De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, él es el padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he constituido padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó que da la vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Echen en el Señor, es nuestro Dios, y gobierna en la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas. De la alianza pactada con Abraham, del juramento de Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, y sacó a su pueblo con alegría y sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán su testimonio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, es el Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Los seres humanos tenemos muchas debilidades, muchas debilidades, debilidades físicas. Llega el momento que te cansas tanto que ya no puedes, ¿verdad? No somos supermanes. Porque hay personas que creen que nosotros los cristianos no nos cansamos, ¿verdad? Como a mí me dicen, no, no, no se canse. Si Cristo no se cansaba, no, pues sí, pero Cristo era Dios, yo no. Yo no soy Cristo. No, porque somos muy duros con los sacerdotes, pero con nosotros no, ¿verdad que no? Con nosotros somos muy tranquilos, no, no, estoy cansado. Y pues no, no somos Dios. Tenemos limitaciones los seres humanos. Tenemos debilidades humanas, físicas, emocionales, de todo tipo. Y tenemos también cosas que parece que no son pecado, y no son pecado, pero no hablan bien de un ser humano. Y hay algo de lo que yo quiero hablarles hoy, que trata del Evangelio, de que los seres humanos muchas veces, muchas veces, sobre todo cuando no conocemos a Cristo bien, porque conocer a Cristo no es persinarte, eso, los sinvergüenzas también se persinan. Las personas que no conocen a Cristo bien, terminamos siendo muy convencieros. No sé si conozcan a alguien, o alguna vez, cuando yo era niño, yo escuchaba a alguien que decía, es muy convenciera tu prima. Y también escuchaba a otros que decían, es muy convenciero tu tío. Nomás viene cuando le conviene. Y cuando yo era niño, yo decía, ah, mi tío es muy convenciero, mi prima también es muy convenciera. Luego crecí, y me di cuenta que todo mundo es muy convenciero. Ya no nomás mi tío o mi prima. ¿Verdad que sí? ¿Sí conocen gente convenciera? Sí. En lo político, en lo humano, en lo económico, en lo afectivo, en lo laboral. Si me conviene, me arrimo. No me conviene, no me arrimo. Ser convenciero no es pecado, pero está al límite, al límite de ser pecado. El problema con Dios es que no conviene que seas convenciero. El convenciero es aquel que se pone al mejor postor y terminas convirtiéndote en una persona muy mal vista. Porque el convenciero es, como su nombre lo dice, discúlpenme la redundancia, cuando me conviene, soy de un partido político, y cuando no me conviene, soy de otro. ¿Verdad que sí? ¿Sí les ha tocado ver que se cambian los políticos como cambiarse de camiseta? Eso, eso habla mal de una persona, pero, pero muy mal. Y esto aplica también entre las relaciones humanas. Cuando me conviene, soy tu amigo, porque eres importante. Cuando no me conviene, no te conozco. ¿Sí les ha pasado que alguien que esperaban que los quisiera mucho, luego ya no los conoció? ¿Sí, verdad que sí? Cuando yo no era conocido en las redes sociales, tenía dos, tres amigos. Y tenía dos, tres familiares que decían que eran mis familiares. ¿Hoy cuántos creen que dicen que son mis familiares? Uy, yo, y todos ya, los que se apellidan como yo, ya dicen, ay, yo creo que usted y yo debemos de ser algo. No, que ser algo, ni que nada. Vámonos. Convenenciero, convenenciero. Si un día yo caigo en desgracia, me cortan un pie, me quedo ciego, ya no puedo caminar, pierdo mis ojos, creen que vengan a decir, ay, yo soy su, yo soy su familiar, yo lo cuido, yo le doy de comer, yo lo llevo, yo lo baño, yo todo. ¿Sí creen o no? ¿Qué creen que va a pasar? Cuando ustedes eran nadie, ¿quién los volteaba a ver? Ahora que tienen dinero, sí, es que tienen. Ahora que son importantes, ahora que llegaron a tal puesto, oh, primo, ¿cómo estás, prima? ¿Sí o no? Oye, yo conocí a tu papá. ¿Sí conocen la conveniencia de los seres humanos? Y a mí me cae bien gorda la gente convenenciera. Porque el convenenciero siempre busca un favor. No, no, es conveniencia gratis. No, no, o sea, no soy tu primo, ni tu amigo, ni me acerco nomás porque te quiero. Los verdaderos amigos no son convenencieros, son mis amigos. Y simplemente son mis amigos. Y no me piden nada. Ni siquiera me piden que les invite un refresco. No me piden nada. Podemos andar sin ni un peso en la bolsa y somos amigos. Hace poco, un familiar mío que yo estimo mucho y un amigo que yo también quiero mucho, dos amigos que son sacerdotes desde que yo era nada igual que ellos. Y me sigo sintiendo así, muy, casi nada. Soy un seguidor de Cristo apasionado por el mensaje de Dios. Eso soy. Y hay personas que van y le dicen, oye, tú eres amigo de Arturo, ¿sí? Oye, pues queremos que nos venga a casar. Ándale, háblale, dile tú. Y me hablan mis amigos y me dicen, fíjate, Arturo, lo último que yo haría como tu amigo sería pedirte que vengas tú a dar una misa aquí, porque soy tu amigo. No voy a usar mi amistad para sacar ventaja de que tú eres mi amigo. Qué suave, ¿verdad que sí? Qué suave. Entonces, ¿por qué nos dice esto hoy Jesús? Jesús, ¿por qué les digo yo hoy esto? Dice, porque, fíjense lo que dice Jesús. Hay una frase muy fuerte aquí, hablando de la conveniencia. Dice, yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, el hijo del hombre, dice, ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el hijo del hombre ante los ángeles de Dios. Esto, mucha gente no le cae el 20, pero voy a hablar hoy de algo que digo muy seguido y hay gente que le molesta porque digo esto, me vale, no me interesa. Yo no vine a caerle bien a usted, señora, ni señor. Yo vine a predicar el mensaje de Cristo y a veces el mensaje de Cristo es muy fuerte. En este caso es muy fuerte. Dice, yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el hijo del hombre ante los ángeles. A ver, se mueren viejos buenos y viejos malos, viejos sinvergüenzas y viejos alcahuetes y viejas mitoteras y viejas metichonas y viejos infieles y viejos borrachos y viejos buenos y hombres de bien y mujeres de bien y mujeres bien portadas y mujeres y hombres enamorados de Cristo. De todos se muere, ¿verdad que sí? O los buenos no se mueren. O los malos no se mueren. También, a todos nos va a llevar parejo. Qué bueno, y me da gusto que... Vámonos todos, se acabó. Pero fíjense que hay personas que siguen creyendo que así su vida sea la más puerca del mundo, se van a ir al cielo. Hay gente que así cree. ¿No lo sabían ustedes? Hay gente que lleva una vida tan marrana. Y me estoy refiriendo con mucho respeto a los puercos porque hay personas que parecen más puercos que los puercos. ¿Y por qué utilizo esta palabra? No vayan a decir que discrimino, ¿verdad? Porque ahorita ya no puede decir uno nada porque, uy, todo es discriminación, todo es, soy misógeno, soy esto, soy... Están zafados de la cabeza. ¿Por qué? Con mucho respeto para los animalitos que les decimos cerdos. ¿Por qué decimos tienes una vida tan puerca? Porque el puerco es el único animal que se revuelca entre su misma cochinada. ¿Verdad que sí? Se revuelca entre su mismo excremento y lo hace de manera tan normal porque es su naturaleza misma. Al puerco es el único animal que yo creo que nada le da asco. ¿Conocen algún otro animal que nada le dé asco? Por eso hay personas que se les dice que su vida es una marranada, que llevan una vida de marranos porque te revuelcas en tu mismo pecado. ¿Tú misma? Ya robaste tanto, ya te has metido con tantos hombres o con tantas mujeres, muchachón. Te metes tanta droga, te estás haciendo tanto daño y no te das cuenta que te estás revolcando en tu misma cochinada. ¿Exagero? No exagero, ¿verdad que no? Ay, el Padre, ¿qué? Y hay personas que así viven y ellos creen que el día que se muera con una caja de muerto, con la Virgen de Guadalupe arriba y con un rosario en la mano y con una cruz en el pecho, ya se van a ir al cielo. ¿Cuánta gente así vive? Y me están oyendo. Y están listos para salir ahorita a ver a quién transean y a ver a quién roban y a ver de quién hablan y me están criticando, pero a mí ya me vale. Lo que les quiero decir, hermanos, hay conveniencias buenas. Si tú eres amigo de Cristo, te conviene porque dice Jesús, el que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre. Hoy hay mucha gente que cree que creer en Dios es de la puerta de la iglesia para adentro son unos y de la puerta de la iglesia para afuera son unos diablos, unas diablas bien hechas. Eso está muy mal. Quien viene a la iglesia y aquí parece santo y sale de la iglesia y es un diablo, estás muy equivocado en el mensaje de Cristo. Pero hay otros peores. Hay otros que no se paran en la iglesia y están en su casa rascándose la barriga diciendo que ellos no necesitan de venir aquí porque ellos no son malos como los que vienen. No, eres un alma de Dios, yo creo, por eso no vienes. Y esas personas también están muy mal porque son diablos allá y diablos más allá y diablos aquí. Reconocer a Cristo Reconocer a Cristo es cumplir los mandamientos es vivir los sacramentos. A ver, si yo les digo no, mira qué señor tan bueno este señor es bien generoso regala comida nos trae cobijas ahora en invierno Padre es bien bueno sí, pero tiene tres amantes ¿cómo ves tú? ¿cómo estará eso? No, pues esa es su vida ahí su vida privada ah no, cuál vida privada espérate, espérate, espérate está bien y los mandamientos de no fornicar no, esta señora es muy buena Padre esta señora regala comida en la calle es muy buena no va a la iglesia ella dice que ella cree en Dios pero no, no le gusta ir a la iglesia ah no, pues está muy bien oye, pero ya supiste que anda metida en cosas de acá, de allá y de otras cosas y lleva una vida muy cochina porque ese dinero que tiene se lo roba y para sentirse bien pues regala comida ¿cómo ve? entonces reconocer a Cristo es difícil ¿a poco no es difícil? si es difícil está muy canijo esto muy canijo porque a mí una vez una señora de esas señoras que preguntan cosas que son bien tontas no sé si conozcan personas imprudentes que hacen cada pregunta sonza por no decir otra palabra aquí si conocen gente que hace preguntas este tontas con P así tontas con P si me entienden preguntas fuera de lugar así a mí me han hecho una de preguntas que dices ¿qué le interesa a usted? ¿no? y me acuerdo de una persona que me hizo una una pregunta muy muy este muy importante sobre Cristo y me dijo oiga padre ¿qué necesito yo para poder mirar al cielo? le dije ah pues predicar a Cristo y hablar de Cristo y cumplir los mandamientos ay pues está muy difícil ¿verdad padre? si pues si el cielo no está no es gratis es difícil nomás se lo van a dar a quien lo merece y tú no creo ni esperanzas pero una persona de esas personas imprudentes yo iba en un camión urbano me acuerdo que iba allá en Guadalajara en el tren suburbano hay un tren que cruza de la central al centro de Guadalajara y me subí ahí al tren y ahí me conocieron unas señoras ay padre que sí muy buena gente pero había una ahí medio asentada con ojos de tecolota así las amigas me dijo ay ¿a poco usted es padre? ya ven así luego hablan medias educadas ¿verdad? ¿a poco usted es padre? sí, sí soy y porque es padre le dije bueno ¿y a usted en qué le afecta si yo soy sacerdote o no soy? es que yo pensaba que pues no le dije bueno usted si quiere ser madre si quiere ser hija si quiere ser lo que usted quiera sea feliz me dijo ¿y a poco es feliz? le dije pues se me hace que más que usted sí porque mire nomás la cara que trae de amargura y usted es madre y esposa véase en un espejo ya se vio ay dice ¿y por qué es así? usted le dije yo soy enteramente feliz siguiendo a Cristo y conociendo a Cristo porque miren es fácil ser seguidor de Cristo en la iglesia aquí está fácil ¿o no? pero allá afuera en medio de tanto diablo hay tanto diablo que anda por ahí caminando sin cola y sin cuernos porque hoy los diablos fíjense que ya les cortaron la cola y los cuernos ya se ponen maquillajes se enchinan se ponen tatuajes se ponen chor andan en chanclas andan ahí en la calle ya el diablo ya ya no tiene cola ni cuernos ya andan ahí en la calle cuando uno es seguidor de Cristo en medio de tanto diablo y de tanta diabla ahí es cuando vale no les dé vergüenza decir que son católicos y que creen en Cristo ¿eh? hoy lo bueno nos da vergüenza y lo humano no nos da vergüenza vean ustedes la televisión entre más te encueras más te aplauden hablas de Cristo te chiflan te burlan de uno andamos mal en este mundo está patas para arriba hoy ¿quién es el más famoso en la televisión? la que más encuera ¿o no es cierto? ¿quién es el más famoso de los hombres? el que el más grosero el más lépero el que canta más feo a ese le aplauden y hasta pagan billetes el otro día había un concierto de un artista loco lépero ocho mil pesos un boleto para estar hasta adelante yo sabré que gasto mi dinero gástalo tonto dales más fíjense no más uy pero no les digas que aman a Cristo una vez otra señora le dije yo amo a Cristo con todo mi corazón traía colgada aquí una cosita rara que no les quiero decir si saben que ¿verdad? y se puso muy agresiva contra mí le dije señora si yo amo a Cristo y usted ama eso que trae colgado a mí me tiene sin el más mínimo cuidado ¿por qué le afecta a usted que yo ame a Dios? ¿en qué le afecta? hay que reconocer a Cristo delante de los demás yo me la pudiera llevar bien papita aquí en YouTube diciendo puras cosas bonitas ¿cuántos enemigos me he ganado gratis por estar en YouTube? muchos por el puro hecho de amar a Cristo eso es lo único que me mueve a ser así así que yo les invito a ustedes ¿cómo andan? ¿les da vergüenza hablar de Dios en público? ¿ay qué van a decir aquí? estamos en una fiesta aquí de pura gente muy elegantiosa todos aquí nomás hablando del prójimo de la que va llegando ahí tomando café ¿si las han visto? muy peinadas así muy esponjadas del cabello unas señoras yo las veo cuando voy a un restaurante ahí están según muy amigas pero van llegando van hablando de la que va llegando ahí ya viste fulana mira les hablas de Dios no, no aquí no hablemos de eso aquí está nomás de nosotros aquí nos da vergüenza y viene lo último ya para callarme dice voy a leerlo tal cual para que no digan que yo miento en el capítulo 12 de San Lucas dice eso es lo bonito qué bonito reconoces a Cristo dice pero aquel que me niegue ante los hombres yo lo negaré ante los ángeles de Dios ¿cómo ven esos que se mueren y para nada amaban a Cristo? dice ¿van a ir al cielo rápido? no toda tu vida negaste a Cristo decir no yo yo no creo en nada el rato que te estés torciendo ahí en el pescuezo en el hospital que no creas en nada ya digas pues ya se acabó ¿te traemos al Padre mi hijo? sí y ahí va el Padre ahí con uno que toda la vida se la pasó vomitando contra Cristo ¿cómo es posible? oigan si van a gastar saliva hablen bien de Dios hablen de su experiencia positiva no echando veneno nomás este mundo no lo cambia por echar mano lo cambia la gente que es activa que tiene positividad en su vida no nomás estar criticando así que escúchenme muy bien el que me niegue delante de los hombres yo lo negaré ante mi Padre ¿cuánta gente estuvo en las buenas con Cristo? mucha ¿cuánta gente estuvo en las malas? muy poca ¿a cuánto les dio de comer Jesús en la multiplicación milagrosa? dice el Evangelio cinco mil mujeres sin contar a los hombres y a los niños echaron su panecito y su pescadito no pues viene a gusto aquí compartiendo el pan ay que a gusto mira este hombre tan importante nos dio de comer a todos no que bien ¿cuántos estuvieron cuando estaba en la cruz? ¿cuántos? cuatro Juan Evangelista su madre María María Magdalena y la otra María así pasa con Dios cuando nos conviene muy católicas cuando no nos conviene muy ateas cuando nos conviene muy católico el Señor cuando no le conviene habla pestes de la iglesia aguas aguas porque el que me niegue delante de los hombres y es palabra de Cristo yo lo negaré delante de los ángeles cuando te mueras y llegues allá con tu cara del gato con botas ¿se han visto el gato con botas la película? ¿se han visto su carita que pone así? ay pues no sabía pero ahora sí ahora sí no te veía pero ahora que te veo ahora sí creo en ti me dejas entrar al cielo ándale ándale yo que toda mi vida hablé mal de ti pero hoy hoy ya ay padre Dios es bueno sí pero también Dios es justo y lo dijo el que me niegue ¿verdad que sí dijo? sigan negando a Dios sigan hablando mal de Cristo sigan hablando mal sigan y verán cuando se mueran allá en el infierno nos encontraron no